...y más adentro, más adentro, más adentro, más adentro, lleno de avenida Bajorga, donde le daría una rehabilitación del paquete. Esto que pueden llegar a hacer es que tenga que estar reparando un bancho, y al siguiente, que ya está dañado, pues usted se reaccionó rápidamente, con respecto a, ¿por qué inmediatamente se repalan las nubes y se levantan la nubes exacta? Porque a veces sí estamos trabajando con el fin y a temperaturas no adecuadas, entonces todo ese proceso constructivo es el que hay. Entonces, si vamos a hacer un trabajo debe ser coronado, si está lloviendo, usted tiene que suspender, ¿no?, hasta que haya un tiempo mejor. Porque si tú haces un baquero y no aguardas bien, no tienes el tesoro adecuado, entonces se te va a levantar, porque no lo supo de cárcel a mi escena, ni una temperatura adecuada, y para acabar con el perro. Y así, ¿qué pasa? Si quiero avance, 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 avance. Y eso no nada más pasa cuando están marchando, a veces pasa cuando están haciendo la marcha.